Hola, soy Julián Mora. Al preguntarme cuáles son los factores de éxito para que una empresa se mantenga en el tiempo, se me vienen varios a la mente. Y mencionaría a manera de ejemplo la estrategia de negocio, la impecabilidad de la operación, el reconocimiento de la marca, la reputación y el talento entre otras. Pero en realidad si nos preguntamos qué hace que el negocio realmente perdure, diría con convicción que es el gobierno corporativo. Un gobierno corporativo sólido no es un invento de las grandes corporaciones. Definitivamente su lógica y principios aplican a todas las empresas. Menciono algunos, la voluntad de realizar negocios bien hechos debe ser la constante de todas las empresas y de todos los empresarios. Satisfacer las expectativas de los diferentes grupos de interés, siempre orientados por la ética y la transparencia. La consolidación de liderazgos sólidos y empáticos que motiven a los equipos, pequeños o grandes, en torno a un propósito superior. La habilidad de comunicar de manera abierta y cercana para construir lazos de confianza con las personas y entornos donde operan sus negocios para que sean reconocidos y valorados positivamente como un factor de bienestar en la comunidad. La preparación de los miembros de junta y los directivos en temas diversos que les permita un mayor empoderamiento y capacidad para tomar decisiones que impulsen el propósito y el éxito de la empresa. Y la capacidad de adaptación a los diferentes contextos para garantizar el cumplimiento de las expectativas de los grupos de interés, entendiendo que ahora las empresas operan en un entorno cada vez más cambiante. El reto que tenemos por delante es uno, que el gobierno corporativo no sea visto como una exigencia o un lujo o un atributo de papel o una moda del momento, sino que sea percibido y abordado como una práctica sólida que se incorpore a la cultura de todas las empresas, se fortalezca con la práctica y se desarrolle, entendiendo sobre todo que es un factor determinante para que las empresas logren sus objetivos y se mantengan a lo largo del tiempo.